El Señor dijo a Moisés, Habla en estos términos a Arón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Entonces, ustedes les dirán que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor. Y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño. Y todos los que lo escuchaban, quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús. Nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Gracias por ver el video.